Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartido ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. El teatro de los sueños está engalanado para la ocasión. Las imágenes de Old Trafford son espectaculares, sobre todo las de la grada de Stréforen. Por si acaban de volver, no se han perdido casi nada. Ha sido una acción brillante. Es increíble su capacidad para seguir sorprendiéndonos, increíble. Siempre un poquito más rápido y firme en las zonas clave y destacando en momentos cruciales del partido. En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para montar una jugada de contragolpe. Esto supone un importante primer paso. Trata de colarla entre la defensa. ¡No hay fuera de juego! ¡No hay fuera de juego! ¡Y la pelifaro! Aparece para alejar el peligro. ¡Bien visto! ¡Ha adivinado las intenciones! ¡Eso es! ¡Se ha posicionado muy bien! ¡Regalos así no se ven todos los días! ¡Hombre, se veían las intenciones desde su casa! ¡Momento de montar la contra! El Manchester United que ya ha conseguido meter el balón en la portería rival y esto no ha hecho más que empezar. Ahora que han marcado, tendrán que seguir buscando la meta rival para matar el partido. Bueno, no creo que se encierren atrás a defender el resultado. Eso sería un pelín arriesgando si me lo preguntas. ¡Eso no ha salido como esperaba! ¡Escoge de fábula! ¡Dispara! La defensa pasa a tener una cara mucho más tranquila tras ese fallo. Me parece que al entrador no le ha gustado nada lo que acaba de ver. Ha estado muy desafortunado en esta jugada. Intenta quitársela de encima. El Manchester United se lanza al contraataque. Ese, ese es el peligro que entraña. Parece que busca el desmarque. Ronaldinho intenta pasarle por encima y lo consigue. Y pita la falta. Y consigue escurrirse. ¡Viera! ¡Intenta colarla! El Manchester United ha marcado en los primeros 10 minutos. El luminoso marca 1-0. Makelele se anticipa. Pase por detrás de la defensa. ¡Le pega! ¡Gol! ¡Acaba de marcar! El Manchester United no se ha rendido y ha conseguido su objetivo. ¡Se ha sacado un tiro de precisión milimétrica! ¡Qué barbaridad, eh! Tenía clarísimo lo que quería hacer antes de recibir la pelota. Si es que no ha mirado ni al portero. El partido se reanuda con tablas en el marcador. La verdad es que las ocasiones claras, claras de verdad suelen escasear, ¿eh? ¡Buen anticipación! ¡Estupendo corte! La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. ¡Rummenighe! La controla Krohe. ¡Qué buen balón! ¡Atención! Sech se deshace del balón sin lujos. ¡Y la juega al hueco! El árbitro asistente ha señalado fuera de juego. ¡Controla el balón en zona de peligro! Está bien situado para escaparse. ¡Buena intercepción! Aleja el peligro de un patadón. ¡La controla Krohe! ¡Gerard! ¡Pueden tener una buena ocasión! Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final. Cuando parecía que se las prometían muy felices. ¡Buen pase al hueco! ¡Bieira! ¡La controla Sabiola! No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. ¡Atención! ¡Que está en zona de peligro! ¡Pelotazo en largo hacia adelante! ¡Un pase bien medido! ¡Consigue conectar el... ¡Ahí va el disparo! ¡Un gol! ¡Es gol! ¡Un gol! ¡Da igual que lo marquen dos, que lo marquen tres, que lo marquen cinco! ¡Es imparable! Una primera parte muy entretenida con alternativas en los dos equipos. Bueno, ambos equipos lo están haciendo muy bien por ahora. Han estado contribuyendo al marcador de una manera equilibrada por lo que hemos visto. Y creo que la mayoría de ustedes estarán de acuerdo. Pues el partido me parece totalmente abierto, Carlos. La ventaja está ahí. Eso, por supuesto, eso no hay más que verlo. Pero si llegara el empate a principios de la segunda parte, sí que podría pasar cualquier cosa. Yo te digo una cosa, no me lo quiero perder. Uno, dos es el resultado. Tres goles para disfrutar en el primer tiempo. Y ya hemos empezado. ¡Y la intercepta! Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Roberto Valle ha estado impresionante en esa internada. Y de acabar en gol estaríamos hablando del jugadón del siglo. No tenía muchas opciones, la verdad. Y la recupera sin despeinarse. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. ¡Bien visto! ¡Ha adivinado las intenciones! Hombre, se veían las intenciones desde su casa. Lo ha hecho fenomenal. ¡Qué concentración! Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno... ¡Pueba el disparo! ¡Gol! 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 ¡Qué genialidad de Rummenigge! Menuda forma de enchufar goles tiene este tío. Es una estrella en condiciones y lo ha demostrado. Una velocísima jugada planificada hasta la médula. ¡Dispara! ¡Va por el rechace! ¡Gol! ¡Suma y sigue! Una diferencia de tres goles. ¡Se antoja insalvable! El portero no ha estado fino del todo y su rival no ha tenido piedad. El portero se la puso en bandeja, pero él tenía que llegar a la pelota y dirigir la puerta. Y lo ha hecho. Y no era fácil, ¿eh? El partido se reanuda con una ventaja de tres goles. Vaya, esto ha puesto a los rivales en apuros, ¿eh? Se ve el entrenador gritando desde la banda, diciéndoles que se calmen, que se calmen. ¡Y el disparo! ¡Gol! 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 ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡De Romario! ¡Nunca se le ve llegar el hombre de las pisadas sin sonido! El portero se lo ha currado, ¿eh? Pero ni con esa sabido manera. Pero qué difícil y qué ingrato es ser portero muchas veces. Fíjate, un fallo y hasta gol. Es que no han conseguido atajar la pelota y la han mandado al fondo de la red. Vuelven a la carga con una desventaja. ¡Ahora de dos tantos! ¡Habrá saque de banda! Messi, progresa por la banda derecha. ¡A ver qué se inventa ahora! ¡De John! ¡Menudo caramelito! Un pase en busca de opciones, en busca de desmarques. Frustración, esa es la palabra. Bienvenido, ha visto la carrera. El Manchester United. Va dos goles por delante, así que pueden sentirse un poquito cómodos. Será capaz de culminar. ¡Remata! Ha conseguido tocar el balón de forma crucial. Lautaro Martínez. Tampoco es que hiciera muchas cosas mal. Es una de esas situaciones en las que el otro es simplemente mejor. La intenta deslizar a través de la defensa. Gerard. Vieira. Muy serio. Recupera la bola. Avanza con el balón. A ver qué le da por hacer con él. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. ¡Prueba! ¡El tiro! ¡Gol! ¡Épico! ¡Menudo pepinazo! ¡Al fondo de la red! ¡Un gol para enmarcar! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! Ha sido espectacular, ¿eh? Hay que entender al portero, ¿eh? Ya que la defensa le tapó el balón hasta el último momento. Ahora la diferencia es de tres goles. Deben finalizar rápido y con puntería. ¡No! ¡No ha habido suerte! No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. ¡Ribery! ¡Qué forma de irse! ¡Parece un buen balón! Rijkaard opta por despejar. Deben jugar mucho más rápido en estas transiciones. Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. El Manchester United ha tenido una potra increíble. Sí, me preocupa un poquito lo vulnerables que se han mostrado ahí, ¿eh? La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. Regalos así no se ven todos los días. Eso es, se ha posicionado muy bien. Busca un buen desmarque. ¡Llega la pasión! ¡Y dispara de nuevo! Pueden respirar, aunque no sé si mucho. Se la ha pasado a un jugador invisible, porque vaya. Había mirado varias veces su reloj, pero ahora acaba de pitar.